¡Eureka! 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 ¡Eureka siempre va a inventar! Soñar y imaginar, la historia va a cambiar La rueda fue su invención Y no se detendrá, no será la adversidad Sus artefactos sin acción sorprenderán Abelantaba su tiempo con una idea original Verános qué cosa nueva nos traerá Eureka algo muy verdad Soñar y imaginar y siempre original Teniendo mundos de colores Un lugar mejor para la eternidad ¡Eureka! 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 ¡Eureka!